Reporte 1. Universidad, noticias y opinión. El Consejo Superior Universitario resolvió, en su última reunión plenaria, repudiar la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que concede el beneficio del 2x1 a represores condenados por delitos de lesa humanidad. Además, los consejeros expresaron su profunda preocupación con los efectos que puede tener la misma sobre el cumplimiento de las penas impuestas a los condenados por haber sido parte de la maquinaria del terrorismo de Estado. En el mismo sentido, se habían expresado antes la Subsecretaría de Derechos Humanos de esta casa y el Consejo Interuniversitario Nacional, que agrupa a los rectores de todas las universidades nacionales. La directora de la Editorial de la Universidad Nacional del Sur, Nidia Burgos, recibió un reconocimiento a su trayectoria. Fue dentro de las novenas jornadas nacionales y cuartas jornadas latinoamericanas de investigación y crítica teatral que se realizaron durante la Feria del Libro de Buenos Aires. La distinción se otorgó a la doctora Burgos por sus investigaciones en teatro y crítica teatral, que lleva adelante desde hace 30 años. El último miércoles 3 de mayo fueron firmados tres convenios que vinculan a esta casa con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la provincia de Buenos Aires. Mediante ellos, se asocian a la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia el Instituto de Ingeniería del Departamento de Ingeniería, el Laboratorio de Estudios Apícolas del de Agronomía y el Laboratorio de Investigaciones en Software y Sistemas de Información de Ciencias e Ingeniería de la Computación. Ya está abierta la inscripción para el Programa de Capacitación en Educación a Distancia, organizado por la Secretaría General de Postgrado y Educación Continua y destinado a docentes universitarios. Estará a cargo de académicos de universidades nacionales con experiencia en el área. Se dictará con modalidad de curso-taller a través del campus virtual. Serán cinco módulos de cursado gratuito, cupo limitado y comienzo estimado en junio próximo. Esto fue Reporte 1. Universidad, noticias y opinión. Reporte 1. Universidad, noticias y opinión. 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 Gracias.